que hay chicos bienvenidos al canal espero estén pasando una bonita noche o día o no sé a qué les estoy viendo este vídeo el día de hoy tenemos esta imagen que la he estado viendo mucho en facebook y la gente no encuentra a los animales es una imagen un poquito difícil de hallar pero aquí se lo voy a dejar que se lo vamos a explicar uno por uno los animales están y vamos a correr vídeo la imagen dice así en esta imagen hay que encontrar un murciélago una mariposa y un pato ok si no logras encontrar ni siquiera uno significa que tu cerebro es deteriorado si consigues encontrar uno significa que empezó a envejecer y si puedes encontrar dos aún está bien si encuentras las tres estará de tu cerebro saludable bueno vamos a empezar la primera que encontré fue la mariposa y si batallaron un poquito tienen que ir a la parte de arriba hagan zoom en donde está el árbol y están las hojas y después hay otras hojas de medio y ahí vas a encontrar la mariposa está un poquito de color verde y está un poquito medio camuflajeada pero aquí se los voy a dejar el segundo que está está súper cerquita de la mariposa es el murciélago si ven está las manos del niño y de la niña hay como hay como un árbol bueno entre los dos brazos ahí vas a encontrar el murciélago y por último el que está más escondido que me tardé un poquito más en encontrar es el pato muchos están confundiendo la mariposa con las orejas del perro las orejas del perro no son la mariposa ok y por último bueno ya estando en el perrito en las patitas y ven las patitas donde se juntan las patitas de atrás ahí se alcanzó a ver el pato ok y estas son las tres imágenes que están escondidas hasta esta parte del vídeo gracias por verlo gracias por suscribirte y gracias por darle tu like si tienes algún comentario déjalo en la parte de abajo y nos vemos hasta la próxima bye